Un plazo de 5 días le ha traído a la Municipalidad Provincial del Santa al Centro Victoria, ubicado en el Pueblo Joven del mismo nombre, para que inicie los trámites necesarios a fin de obtener su licencia de funcionamiento, de lo contrario, trabajadores municipales procederán a clausurar el referido local que funcionaba como centro de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción. A la inspección acudieron al personal de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, quienes, resguardados por ser enazgo, lograron detectar deficiencias en cuanto a las condiciones de local que lo hacen inadecuado para prestar servicios como un centro de rehabilitación. Vamos a dejarle la notificación dándole un plazo de 5 días para que las personas puedan regularizar su licencia de funcionamiento. De no ser así, nosotros vamos a clausurar este local, porque en realidad el pastor ya hace tiempo debería haber tomado algunas acciones y debería haberse acercado a la Municipalidad para formalizar y tener su licencia de funcionamiento, sea bien iglesia o un centro de rehabilitación que nosotros. Y entre tanto, los encargados del local refirieron que este no sería un centro de rehabilitación, sino una iglesia que alberga por unos días a personas con problemas de drogadicción. Sin embargo, la funcionaria municipal reiteró que de todas maneras deberían contar con licencia municipal. Yo no tenía conocimiento de este lugar, sinceramente, pero con lo que nos han hecho llegar a la Fiscalía, que también ellos han hecho, creo que este mes pasado recién han hecho una intervención, nosotros estamos tomando ya en cuenta eso, por eso es la razón que estamos acá. ¿A raíz de qué intervino la Fiscalía? Bueno, no sé en el fondo que habrá alguna denuncia, pero en el acta ahí hablan de higiene y de saludabilidad acá en este lugar. Y cabe precisar que de llegar a clausurarse, este no sería la primera vez que ocurre, puesto que en febrero del 2012 la comuna provincial ya había clausurado este local por los mismos motivos. ¡Gracias! ¡Gracias!